Nos encontramos en la sección Nota de la Semana del Portal 11 de hoy. Estoy acompañada por la ingeniera Gabriela Cardona. Ella es secretaria académica de la Facultad de Ciencias Forestales y vamos a hablar sobre el ingreso anticipado a las carreras de forestales. A las carreras de forestales. Hola, buenos días. Gracias. Sí, la Facultad de Ciencias Forestales en sus carreras de grado Ingeniería Forestal, Ingeniería en Industrias Forestales y la Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente. Y en sus carreras de pregrado, Tecnicatura Fitosanitarista, Tecnicatura en Vivero y Plantaciones y Tecnicatura en Acerrado y Carpintería Industrial. A partir de este año comenzamos con la modalidad de ingreso anticipado. Además del ingreso normal que tenemos en el mes de febrero, con el ingreso anticipado que comenzará el 1 de octubre. Bien, es una fecha que ya está cerquita, así que vamos a contarles a los chicos que están interesados en ingresar a la facultad. ¿De qué se trata este ingreso anticipado? Bien, este ingreso anticipado lo que tiene es una modalidad semi-presencial. Este año incluimos dentro de las asignaturas, que a partir de ahora serán cuatro, física, matemática, química y botánica. Al ser semi-presencial, los ingresantes vendrían solamente a consultas, que ya está disponible en la página, que ya vamos a hablar, y a las evaluaciones parciales, que serán dos. Bien, una vez que esos cursan de esta manera semi-presencial y aprueban, ya serían alumnos de la Facultad de Ciencias Forestal. Exactamente, una vez que cursan, aprueban las dos evaluaciones parciales, a partir del mes de febrero ya se inscriben como alumnos de la Facultad de Ciencias Forestal. Perfecto. ¿Y el ingreso qué sería? ¿Como eliminatorio? El ingreso en realidad no es eliminatorio, lo que sí el ingreso es obligatorio. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Y a lo mejor ahí vamos a hacer hincapié. En aquellas asignaturas en que el ingresante no apruebe alguna modalidad, esa modalidad no va a poder ser cursada. Por ejemplo, no se aprueba el área matemática, entonces no va a poder inscribirse y cursar a todas las áreas matemáticas, ya sea álgebra, análisis matemático, matemática 1, matemática 2, según sea la carrera. Lo que sí va a poder inscribirse, se aprueba, en las otras tres áreas temáticas que están dentro del curso. Bien. ¿Y en ese caso de no aprobar, cuándo sería la próxima oportunidad que ellos tengan? En caso de no aprobar, van a tener posibilidades de recuperación. Dentro de la misma modalidad semipresencial o anticipada, a fines de noviembre, principios de diciembre, también van a poder tener recuperatorios en la modalidad de febrero, que es la modalidad presencial. Y si aún así no aprueban, al finalizar el curso de la modalidad presencial, nuevamente vamos a tener recuperatorios. Bien. ¿Y en el caso de los chicos que en este momento no puedan, por cuestiones de tiempo, ocuparse del ingreso del año que viene? ¿Va a ser en febrero? La modalidad presencial va a comenzar la segunda semana de febrero. Bien. ¿Son las mismas asignaturas que van a tener? Exactamente las mismas asignaturas. Sí, sí, sí. Las mismas asignaturas. Lo que se incorpora en la modalidad presencial es toda una temática de ambientación que le damos al ingresante que viene teniendo muy buenos resultados y es el incluir al ingresante dentro ya del ámbito universitario. Hacerlo conocer, las dependencias de la universidad, hablar un poco del estatuto, mostrarles cuáles son las diferentes áreas dentro de la universidad, el centro de estudiantes, qué posición toma, qué hace referencia y todo eso. Bien. Bueno, Gabriela, para los chicos que estén ahí como indecisos a ver qué estudian, les gusta la ciencia forestal, les gusta la naturaleza, ¿qué mensaje les podemos mandar? Como mensaje es que tenemos una facultad abierta, abierta para que nos visiten, una serie de carreras en las cuales hace mucha referencia al medio ambiente y un compromiso con la persona y el medio ambiente que los estamos esperando y que tenemos muchas facilidades para que ustedes puedan ingresar a cualquiera sea la carrera de nuestra facultad. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por haber unido a la entrevista. Bien, muchas gracias. Bueno, después de este corte seguimos con más Portalunce. Portalunce.